Esta vez en Biteshop tenemos un termo en forma de lente para cámara. Vamos a sacarlo de la caja, este termo viene muy detallado, como pueden ver aquí tiene una sección donde dice macro, es como si fuera en verdad un lente de verdad. Aquí dice macro, de este lado tiene algunos números. Aquí tiene el punto donde se inserta una supuesta tapa. Y de este lado nos enseña el zoom y que tipo de lente es. Ok, como pueden ver aquí hay unas gomas, estas gomas si son reales y son para sujetar el termo sin que se te caiga. En la parte superior dice caña y da la ilusión como si fuera una tapa de lente real. Se quita. Acá vamos a tocar el interés de este producto. Y como pueden ver así es por aquí. Muy bien. Este termo ustedes lo pueden ocupar ya sea con líquidos calientes o fríos. De este lado aquí tienen el estabilizador en ON y OFF. No se puede mover, pero ahí está el estabilizador. Y de este lado está el autofoco. Se puede volver a tapar y utilizar sin que se caiga la tapa. Muy bien. Y esto fue todo con el termo en forma de lente para cámara. Esperamos tu compra en BuyShop donde encontrarás este tipo de productos y muchos más. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!